Nuestros niños y niñas disfrazados hoy, vamos a dar inicio de una vez a este nuestro carnaval que es volado para todos los hijos. Vamos a hacer tres rosas. La primera que inicia ahora, que ellos van a ir pasando, van a ir saliendo de una vez, y ustedes lo van a acercar o lo van a ir liberando según los aplausos del público, que son ustedes. Ustedes van a elegir los ganadores mediante un aplauso. Una segunda ruta para seguir eliminando a los menos aplaudidos. Y la última tenemos un jugado escondido para que manifiesten los tres últimos lugares. Así que de inmediato vamos a iniciar. Ustedes con sus aplausos aceptan o van eliminando los candidatos y las candidatas. Este caso es todo. Aquí tenemos uno vecino que va pasando. Un aplauso para ellos. Proponmos. Otra araña, corto de araña, que va por allí. Una. Anata, una mano disfrazada también Este. Otra, niña ilusión disfrazada, había pasActo precioso. aplaudiendo el mundo. Y para ella, de Rodríguez Valera, los participantes también de Rodríguez Valera, que le agradecemos que ha participado que siempre nos acompaña. Ella está participando como compadre. Hay una guita vital. Nuestra doctora, que no voy a faltar, que no voy a faltar. Allí hay un grupo de alumnados, Rodríguez Valera. Como compadre. Ellos están participando como compadre. Ahí viene un gran pelocero pero que las mismas mujeres. Bueno, ahí viene su guardaespalda porque casi lo van a firmar ya. Una brujita, pero preciosa. Otro hombre araña. Otra gitana. Otra gitana. Escala. Una bella. Ahí viene un gran pelocero. Sí. Ahí viene. Un gran pelota. una maquera que la abuelo cuesta la cohesa aplausos tengo la piscis una iglesia otro disfraz están aplaudiendo porque los jurados me están ayudando me han venido a otro amigo y es un evento que necesita vamos a pedir otra piscis de verlo un saludo y el 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Y vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahorita gastronomia! ¡Va a seguir imaginando . ¡Aplausos! Así que muchas vencias, porque ya cuerdas en esta ronda. Y la última ronda, la doy ofrezco seis pasados, y se le dice, los ganadores, y ya. Vamos a darle paso a los ganadores de China. ¡Nuestra doctora! ¡Nuestra comunidad! ¡Bes a pastor! ¡Bes a pastor! ¡Hace que hay que revisar la voz! ¡Hace que estar! ¡Nuestra bebita que danza cayendo! ¡Nuestra chenita que danza cayendo! ¡Nuestra amigna! ¡Nuestra hoaguayana! ¡Nuestra pelotera! ¡Nuestra chenita! ¡Aplausos! ¡Veca, mi amor! ¡Veca! ¡Veca! ¡Bravo! ¡Fuesta! ¡Veca, Juanita! Aplausos 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿aaa cositas más al baño? ¡Eh! 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 Ustedes van a venir todos modernos. Por aplausos. ¡No vengan a un mal! Ah, no vengan a un mal. Ay, no se van a cantar aquí. Ustedes si yo no me puedo aplaudir, esa es la lucha. El favor va a decidir ahora mismo. Ustedes deciden ahora mismo. Quién me ceba el rey. Venga, la boda. ¡Bien! ¡La boda! ¡Una brujita! ¡Una brujita! ¡Recuerden que hay que ir con un nuevo aplauso y un aplauso! ¡Nuestra artista adorada! ¡Una brujita! ¡Una Kika! ¡Una Kika! ¡Una Brujita! ¡Una Kika! ¡Una Brujita! ¡Vamos a la playa! ¡Quiénes los tan vestidos! ¡Vengan a mi motor! ¡Vengan a la máquina! ¡Los abuelanos! ¡Los metálicos! ... ¡Vaya estando para allá! ¡Los atajados por el barrio! ¡¿Estamos buscando al barrio para allá?! ¡Los ungustantes que no aplaudan?! ¡Los ungustantes que no aplaudan! El líder del campo de abuelo. Ahora ustedes le van a decidir a ellos quién es el primer lugar, quién es el segundo y quién es el tercer lugar. El liderazgo abuelo. Los novios. Y las chicas. Ellos fueron los tres electos. Pero ahora ustedes dicen que el lugar merece cada uno. Con aplauso. Con aplauso. Aplauso para los novios. Aplausos. 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 Confuye ahora, confuye sin aplausos, vamos a ver, porque hay una confusión, a ver, vamos a ver, para los novios con la... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ...a nuestros miembros del jurado, que ahora colocarán entre las manos el premio a los viajadores. Dejamos con ustedes a Miguel Díaz, Alexander Jiménez, Juan Carlos Martínez y Miguel Pérez. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! El jurado, el jurado determinado, que por los aplausos, en primer lugar es para los novios. ¡Aplausos para ellos! 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 ¡Suscríbete! saludos ¡Suscríbete! ¿Dal exactly? Mirando, dejando los aplausos de ustedes, el jurado ha decidido que el segundo lugar es para... ¡La chica! ¡Ya! Y el tercer lugar es este diablo po' bueno. Y el tercer lugar es este diablo po' bueno. ¡Ahí están los ganadores! ¡Ahí están los ganadores! ¡Ahí están los ganadores! ¡Ahí están los ganadores! ¡Ahí están los ganadores!